Hola familia, bienvenidos un día más a Ibarra en tu cocina con Enrique Sánchez. Hoy os vamos a proponer un aperitivo fácil, rico, muy sencillo y diferente para presentar las clásicas patatas aliñas. Vamos a hacer, y aquí las tenéis, tortitas de patatas aliñadas con mayonesa de mango. Todos atentos, que arrancamos. Pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas. No las vamos a cocer enteras, vamos a hacerlas más rápido. Entonces las vamos a pelar, las vamos a trocear y las cocemos en agua con sal. Cuando ya tenemos las patatas peladas, lo que vamos a hacer es trocearlas en porciones generosas para que después quede más cremoso nuestro puré. Si las cortamos muy pequeñitas, al final queda con mucha agua. De esta forma nos va a quedar un pedazo de puré de patata. Agua hirviendo, le ponemos un pellizco generoso de sal y siempre la sal se pone cuando el agua ya esté hirviendo. Si no, tarda un poquito más tiempo en hervir. Y con mucho cuidado, añadimos las patatas troceadas. Las dejamos cociendo hasta que estén tiernas. Pues ya hemos escurrido las patatas y hemos dejado que se enfríen lo suficiente para no quemarnos. Con eso, ya está. Patatas troceadas, escurridas y cocidas, le echamos un huevo entero y empezamos a aplastar con el famoso instrumento, el aplastapapas, que le llamo yo en mi casa. Vamos aplastando. Lo que queremos es un puré de patata. Algo importantísimo. No vale la batidora. No se puede batir la patata, sino al final rompemos el almidón y se vuelven los purés como chicles. Se vuelven gomosos. Cuando tenemos más o menos el puré un poco hecho, añadimos ya unos 250 gramos de atún, como si fueran tres latas pequeñas de atún. Le ponemos cebolleta, una cebolleta picada. Le ponemos perejil, un manojo de perejil picado. Luego, le vamos a añadir aproximadamente un par de cucharadas de harina, pero las cucharadas que sean un poquito generosas. Y le vamos a poner una cucharada colmada, que le voy a poner todo, de queso en polvo, el que más os guste. O queso rallado también. Toque de sal, toquecito de pimienta, una pizquita. La pimienta es un potenciador del sabor. Hace que el resto de sabores se vengan arriba, pero en su justa medida. Y después le vamos a añadir las patatas aliñadas. Por tradición, tienen ese toque avinagrado. Nosotros le vamos a poner una pizquita de crema de vinagre balsámico de mango y barra. Hacemos así, un poquito solo, como una cucharada sopera más o menos. Ahí. Con eso ya buscamos el contraste. Y ahora simplemente seguimos aplastando. Vamos a ir aplastando y mezclando tranquilamente al principio, para que todo se vaya integrando. Pues ya tenemos lista nuestra masa de papas aliñá. No hace falta ni meterla al frío, simplemente vamos a empezar a cocinarla ya. Encendemos sartén al fuego. Le echamos aceite de oliva virgen extra y barra. No hace falta mucha cantidad. Simplemente cubrimos la base. Ahí lo tenemos. Y con eso, suficiente. No tienen que estar flotando en aceite. Y ahora, algo importante. Las tortitas que vamos a hacer tienen que tener un tamaño no muy grueso. Porque, como habéis visto, tiene harina en su composición. Si nosotros dejamos las tortitas muy gruesas, lo que ocurre es que por dentro se quedan crudas. Ese sabor harinoso. Entonces, hacemos una pelotita. La pelotita la aplastamos un poco para que se haga una hamburguesa. La pasamos por harina. Quitamos exceso. Y tal cual, lista para la sartén. Empezamos a añadir tortitas. Que se vayan haciendo poquito a poco. Importante enharinarse las manos para que no se te quede pegada la masa. Si no, al final, acaba más tortitas en las manos que en la sartén. Es importante también no caer en la comodidad y echarle mucha harina a la masa. Porque cuanto más harina le ponemos a la masa, es más fácil darle forma. Pero después nos quedan las tortas un poquito más duras, más rígidas. Entonces, poquita harina que nos cueste trabajo amasar y de esa forma quedan tiernas y deliciosas. Pues ya tenemos nuestras tortitas de patatas aliñá. Espectaculares, calientes, crujientes por fuera y cremosas por dentro. Y le vamos a hacer la salsa para dipear un poco, para acompañarla. Vamos a utilizar, como no puede ser otra forma, mayonesa y barra. El sabor casero de toda la vida, sin conservantes. Y además que nos permite combinarla con cualquier ingrediente para hacer salsa. Como vamos a hacer hoy. Mira, vamos a poner como cuatro cucharadas. Siempre estaremos a tiempo de hacer más. Porque esto siempre te queda corto. Ponemos cuatro cucharadas ahí. Y le vamos a combinar con crema, que bien suena, crema de vinagre balsámico de mango. El sabor exótico que le puede dar a cualquier ensalada, pues hoy se lo vamos a dar a esta salsa. Y echamos como dos, tres cucharadas más o menos. Hacemos así, otro poquito más. Uy, yo con esto me pierdo. Imaginaros el contraste de la patata aliñada de toda la vida. En la torta lo pones así y de repente empiezas a mojar aquí. Mira qué cosa más fácil de salsa. Mezclamos bien. Vamos a probar, a ver qué tal. Un poquito más. Uy, qué rico está esto, madre mía. Triunfamos. Hoy triunfamos con esta receta. Terminamos de mezclar. Y tenemos nuestras tortitas de patatas aliñadas con mayonesa de mango. Hemos hecho nuestras tortitas de patatas aliñadas con patata, cebolleta, atún en aceite, huevo, harina de trigo, queso en polvo, perejil fresco y de barra. Hemos utilizado la mayonesa, la crema de vinagre balsámico de mango y el aceite de oliva virgen extra. Fácil, rápida y muy rica. Tortitas de patatas aliñadas con mayonesa de mango.